Hoy estamos realizando un nuevo paro de mujeres como reacción a lo que fue el fallo del Tribunal de Mar del Plata en relación al caso de Lucía Pérez. La semana pasada nos enteramos que habían absuelto a los imputados. Sí, bochornoso, vergonzoso, pero además un intento de disciplinamiento, lo entendemos y lo leemos así para las mujeres en este contexto. Así que el lunes 3 hubo una asamblea, el colectivo Ni Una Menos, que es el colectivo que se viene ya articulando desde el 2015 con diferentes espacios de mujeres, feministas, organizaciones políticas y sindicales, digamos, hay una articulación cada vez mayor, más compleja. Y se definió para hoy miércoles 5 de diciembre un paro de mujeres con concentración en diferentes puntos del país y expresiones artísticas y de repudio básicamente al Poder Judicial Patriarcal. Cada vez, fue un año muy en ese sentido con mucha actividad y muy movilizante. Hoy hay representantes de diferentes organizaciones políticas partidarias, organizaciones culturales de la comunidad, organizaciones o áreas del Estado municipal que trabajan en el fortalecimiento de mujeres. Así que la verdad es que también hay compañeros del Espacio del Orgullo Gay que hace poco también hicimos la primera actividad para celebrar el Día del Orgullo. Así que la verdad es que es un tejido de diversidad que crece, que se profundiza y que crea lazos solidarios que en ese sentido, digamos, y en este contexto, paradójicamente, celebramos. En realidad, la Mesa Local contra la Violencia de Género se conformó con un conjunto de organizaciones y de espacios que vienen, digamos, sindicatos, lo que te decía antes a Mancay, organismos del Estado municipal, como el Servicio de Salud Mental, la Dirección de Género, la Dirección de Derechos Humanos, y que, digamos, nos pareció importante, digamos, generar este espacio con esta multiplicidad de actores al fin de visibilizar justamente la violencia contra las mujeres y pronunciarnos en diferentes espacios y con diferentes actividades que visibilicen esta violencia que muchas veces es directa, como en el caso de Lucía, que fue un crimen terrible, repudiable, y que justamente hay una violencia simbólica que intenta, digamos, disciplinarnos que se manifiesta en otro tipo de actos, como por ejemplo sentencias con argumentos que son claramente patriarcales y misóginos y que se ocupan sobre, digamos, valorizar la actividad de la víctima y no el accionar criminal de quienes terminaron con la vida de Lucía. Y eso, en este caso y hoy, puntualmente, como actividad de la Mesa, nos parece muy importante repudiarlo y pronunciarnos al respecto, porque entendemos que esa violencia directa se sustenta en un montón de prácticas cotidianas que la legitiman. Además de acercarse, digamos, a lugares de asistencia específicamente, como es la Dirección de Género, Salud Mental, Dirección de Género, queda en la calle 79 y 1 en Mar del Tuyú. Además, me parece que es fundamental estas cuestiones, ¿no? Buscar en las redes, la mesa local tenemos una página, hay compañeras que hoy se están reuniendo también en San Clemente, en la Plaza de las Banderas, estamos teniendo muchas actividades en la calle, en los terciarios, en las escuelas, y entonces me parece que una forma también es participar en cualquier ámbito de participación que se les presente en la vida cotidiana.